El boletín especial número setenta y siete reporta que en el día de hoy ese boletín del de los casos del día de ayer hasta las seis de la tarde que en República Dominicana se han procesado hasta las seis de la tarde de ayer ochenta y ocho mil cincuenta y seis muestras con un total de muestras realizadas en veinticuatro horas de mil setecientos setenta y una pruebas realizadas y con casos nuevos de doscientos setenta y nueve casos nuevos en mil ciento setenta y una pruebas realizadas. Eso es muy bueno porque sigue bajando la positividad de la prueba. O sea, tenemos más casos registrados porque eh están realizando muchas más pruebas. Pero que eh otro dato positivo tenemos señores solamente hay seis mil trescientos veinticinco casos activos en la República Dominicana. Hay recuperados ya once mil cuatro ciento setenta y cuatro casos señores. Todo eso son cifras que traducen estabilidad de el coronavirus en la República Dominicana. Eso no significa que no tengamos coronavirus. Es que eh tenemos que tener los mismos cuidados continuar utilizando nuestras mascarillas cubriéndolo la cubriéndonos las narices la nariz la nariz porque una sola la nariz y la boca manteniendo el distanciamiento social y manteniendo una higiene constante de las manos ya sea con agua y jabón o ya sea con soluciones hidroalcohólicas. Yo por ejemplo le tengo unos datos que quiero compartir con ustedes en el día de hoy con relación a la evolución del coronavirus. Miren señores la letalidad del coronavirus en la República Dominicana del día primero al treinta de abril fue de cuatro punto veintinueve o sea un mes durante el mes de abril letalidad de cuatro punto veintinueve la letalidad del mes que acaba de pasar o sea del primero de mayo al treinta y uno de mayo fue dos punto ochenta y seis señores bajó significativamente la letalidad en la República Dominicana pero ¿Qué otra cosa ha bajado? Los los casos positivos por cada cien pruebas realizadas por ejemplo señores en el mes de abril en el mes de abril la la positividad a la prueba era cuatro punto veintinueve por ciento significa eso cuatro punto cuarenta y nueve perdón significa eso que de cada cien pruebas realizadas durante el mes de abril salían veinticuatro punto cuarenta y nueve positivos ustedes saben cuál es o cuál fue la letalidad en el mes de mayo por cada cien pruebas realizadas salían apenas dieciocho punto cuarenta y nueve casos positivos así es que tenemos que medir esto no que hoy salieron cuatrocientos no salieron cuatro ciento porque ustedes hicieron dos mil pruebas antes hacían ocho cientas pruebas entonces estos marcadores estos datos traducen de que la enfermedad en la República Dominicana ha sido benigna y que estamos estable pero ¿Qué otro dato? es importante los casos activos ¿Ustedes saben cuántos casos activos tuvimos al treinta de abril cinco mil novecientos un caso activo? Ustedes saben cuántos casos activos teníamos al treinta y de mayo seis mil ciento setenta y nueve señores oigan esto seis mil ciento setenta y nueve en un mes solamente se incrementó unos doscientos y algo los casos activos en la República Dominicana ¿Qué otra otro dato es importante para nosotros poder saber la evolución? Bueno la cantidad de pacientes en cuidado intensivo es una forma nosotros decíamos oigan si no hacen prueba no lo vamos a detectar no es que no lo hay pero los pacientes van a llenar las los hospitales bueno ¿Qué está pasando? Que hemos visto que a que en el mes que al día tres de junio había menos pacientes en unidades de cuidado intensivo que lo que habían en promedio en el mes de abril. Ustedes saben cuántos pacientes se reportó el ministro de salud pública que tenemos al día de ayer en cuidado intensivo cien pacientes sin embargo los meses pasados teníamos más de cien pacientes en unidades de cuidado intensivo todo esto traduce que está en una fase de estabilización el coronavirus ¿Por qué? Bueno posiblemente las altas temperaturas que tenemos en la República Dominicana hayan hecho que el comportamiento sea más benigno en la República Dominicana que en otros países quizás el virus que tenemos aquí ha mutado para ser menos agresivo o quizás el distanciamiento que las personas han realizado ha influido en mantener bajo control la enfermedad pero eso está pasando en muchas partes del mundo claro Brasil tiene un gran problema en estos momentos Perú tiene un gran problema pero señores Italia ya Italia ha tenido una mejoría muy significativa de hecho Italia ya comienza a a reabrir Italia ayer estábamos a tres el día tres de junio Italia reable reable totalmente sus puertas ¿Por qué? Porque en Italia el virus se ha debilitado y eso lo dijo el uno de los virólogos más importantes de Italia de hecho el presidente de la sociedad italiana de virología Alnardo Caruso dijo el coronavirus se ha debilitado y nos acercamos a la normalidad eso dijo Alnardo Caruso en Italia pero oye lo que dicen en España en España salió un artículo publicado en el periódico el mundo dice la escasez de nuevos pacientes pone en peligro los estudios de COVID en España nosotros dice el artículo en catorce días solo hemos tenido dos ingresos esas son buenas noticias para para el mundo o sea la en los virus la epidemia aparentemente tiene una curva que se aplana y que desciende eso es importante porque señores si no ocurriese eso nosotros tuviésemos todavía completamente confinado y tuviésemos con nuestros hospitales abarrotados de pacientes de hecho el gobierno español prevé que los españoles van a comenzar a moverse con libertad entre las provincias a partir del veintiuno de junio de hecho república dominicana ha anunciado que permitirá los vuelos aéreos a partir del primero de julio y que abrirá sus puertas a muchas naciones que estaban afectadas o que todavía están afectadas de coronavirus y estoy escuchando las noticias de que Punta Cana reabre sus hoteles a partir del primero de julio entonces todo esto nos dice que comenzaremos o que estamos ya entrando en una fase de actividad con cierta normalidad pero con convivencia viral oigan señores el virus no se ha ido el virus está ahí que sea menos benigno que sea más benigno ok que bueno eso no significa que no podemos quitarnos las más que no que tenemos que quitarnos las mascarillas no tenemos que seguir utilizando las mascarillas de hecho hay una crítica que le hemos estado haciendo con mucho tiempo de que no se está exigiendo en los espacios públicos la obligatoriedad del uso de mascarilla nosotros vemos cantidades de personas en la calle con un paño que le llaman mascarilla debajo de la boca en el cuello o sea como si fuera un adorno vemos personas con mascarilla por debajo de la nariz entonces nosotros deberíamos estar bajo la obligatoriedad del uso de las mascarillas el estado el ministerio de salud pública la presidencia debería emitir disposiciones a los organismos de control para que toda persona que esté transitando en la calle tenga que transitar con obligatoriedad con una mascarilla deben estar además suministrando a la población el gobierno español asigna a sus a sus habitantes a sus ciudadanos mascarilla que la van a buscar en centro de expendio sin embargo nosotros aquí no hemos visto a ninguna rs hasta el momento entregándoles mascarilla a sus afiliados no hemos visto instituciones públicas administrando le mascarilla a sus empleados a los familiares no hemos visto ninguna jornada pública cívica de entrega masiva de mascarilla en los peajes en los en las plazas públicas en las instituciones gubernamentales en las grandes avenidas no lo hemos visto no hemos visto organismos de seguridad y de sanidad que estén fiscalizando la cantidad de personas en el metro que estén fiscalizando el distanciamiento social de las personas cuando hacen fila para ir al metro no estamos viendo la fiscalización del tránsito vehicular con cuántas personas andan circulando dentro de los vehículos si esas personas que están circulando dentro de los vehículos tienen sus mascarillas si las instituciones de trabajo están cumpliendo con las normativas de las distancias de los puestos de trabajo entre una y otra persona si los restaurantes de expendio están cumpliendo con los requisitos de sanidad con cobertores con mascarillas que estén adecuadamente en buenas condiciones que sean las adecuadas y que se estén esos empleados cubriendo la nariz y la boca entonces hay que hacer gracias a dios que el sol tropical y que posiblemente la misma capacidad virulenta de el covid se ha disminuido quizás por las mismas mutaciones que van ocurriendo en estos tipos de procesos víricos pero y ha y ha evolucionado hacia la benignidad pero si no es si todas estas cosas no estuviesen ocurriendo señores la situación fuera completamente diferente en estos momentos brasil reporta más de 1300 muertes en el día de ayer de coronavirus en un solo día señores entonces nosotros no podemos bajar la guardia pero tampoco vamos a vender el pánico porque lo que hemos visto en la república dominicana es completamente diferente a el comportamiento que se estaba esperando recuerden que nosotros fuimos de los abanderados una campaña drástica de aislamiento que debió hacerse al principio al principio pero lo que estamos viendo al día de hoy o lo que no están contando al día de hoy porque estamos hablando con los datos que está suministrando el mismo ministerio a través de los boletines es que república dominicana está abocada en un proceso de benignidad del coronavirus y de control que permite a los seres humanos a los dominicanos rehacer sus actividades cotidianas con mucha prudencia y con mucho cuidado no estamos diciendo que no hay problema estamos diciendo que hay problema pero que si hacemos las normas que hemos cantalenteado tanto y que todo el mundo lo conoce que son cuatro podremos convivir y convivir con cierta normalidad mascarillas cubriendo boca y nariz que la mascarilla sea adecuada número uno protectores oculares número dos lavado frecuente de las manos con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas la número tres y la cuarta distanciamiento entre las personas y esas cuatro medidas reduce al mínimo la posibilidad de contagio estamos haciendo nuestra vida normal con cierta normalidad y eso apunta que será hacia adelante aún mucho más adecuado así que señores vámonos a una pausa que sea